hola hola muy buenos días tengan todos ustedes antes de continuar con mi día quería dejarles saber de este súper cupón que está disponible para imprimir en la página de cupons.com gracias también a la señora maría que me dejó saber sobre este cupón este cupón es para los productos del maybelline de los labios no excluye ningún producto hay unos muy económicos no me recuerdo exactamente el precio pero me parece que en la tienda que yo voy cuestan como 4 o 29 o 4 49 esos productos ya sabemos que cada semana casi los tenemos el maybelline a compra 2 y recibe un ICB de 5 dólares para que impriman este este cuponcito nos pueden quedar a muy buen precio estos productos también lo único que excluye ese cupón como pueden ver aquí es que dice que podemos utilizar nada más un cupón idéntico por día así es que para que tengan eso en cuenta también pero impriman este cupón antes de que lo quiten gracias y que tengan un excelente día